¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí sorprende con el cabezazo siempre que la Liga lo necesita a Díaz Párez Agadas Y mete a los alacuelenses otra vez en el partido Liga Deportiva Alacuelense ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de Leandro Barrios Leandriño! ¡Gol de Leandro Barrios Leandriño! ¡Y le fue malísimo a la pelota a Olga Ruiz! ¡Se complicó todo! ¡Y el partido se empata con este gol del banco de Costa Rica sensacionalmente! ¡En el minuto 23! ¡La Liga lleva dos! ¡Puntarenas también! ¡Gol de Leandro Barrios Leandriño! Gol, de Liga Deportiva La Juelense, gol, de Cristian. Oviedo, cobrando la pena máxima, intentó ganarse algunos metros, el guarda meta, pero Oviedo con su ex...